La Reina del Universo Sin ningún videoprograma, hoy le presentamos, Bigotitos, Jugando con la Isabelita Bigotito, se ve que está muy contento jugando con Isabelita, a las carreritas, es un perrito muy juguetón y noble Ah, y como, dijo la conductora de este canal, Isabelita, es madrina del nombre de Bigotitos Se acerca Bigotitos a Archie, a saludarlo, y Archie se le queda mirando, y saca su papita, para poderlo agarrar Pero como Bigotitos, es más su afán de jugar, sigue jugando y corriendo, si que es un perrito, muy juguetón Bigotitos, sigue jugando y corriendo, alegremente con la Isabelita, y es una de las estrellas, de este canal de La Reina del Universo Archie, quiere agarrarlo, ay, se le ve muy tierno, sacando su patita Y, recuerde que estás viendo, Bigotitos, Jugando con la Isabelita, mientras que Bigotitos, y la Isabelita están jugando Comparte, todos los videoprogramas del canal de La Reina del Universo, en tus redes sociales Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas ningún videoprograma Y esto es, el canal de La Reina del Universo, segunda temporada Y, solamente lo verás por Youtube Ayer en ustedes, que está jugando muy contento con Isabelita, corre, pero corre Isabelita, de Bigotitos te va a alcanzar Archi quiere salir a jugar también, con Bigotitos, no sean así, sáquelo también para que juegue Pobrecito, no sean malos con el Archi Allí está la Isabelita acercándolo al Archi para que se vean los dos Estás, brincando Bigotitos, que te pasa, estás muy contento, si ya lo vi, eres muy travieso Y bueno, comenten y suscríbete al canal de La Reina del Universo, para que no te pierdas ningún videoprograma Y nos vemos en el próximo video Soy Paulina, en ausencia de Violeta, la conductora, de este canal Estás viendo, el canal de La Reina del Universo, segunda temporada Y esto fue Bigotitos, jugando con la Isabelita Adiós Adiós